hola amiga fashion qué tal cómo están espero se encuentren muy bien les agradezco a todas las que están hoy por aquí en este nuevo vídeo donde les traigo algunas sugerencias sobre lo que se llevará en moda para este año 2024 les voy a adelantar algunas ideas las cuales podremos lucir durante todo el año además de que son muy versátiles son cómodas y femeninas son combinaciones joviales para lucir con mucho estilo en ocasiones formales y semi formales y encontrarás ideas hasta para ir al trabajo son outfits muy bonitos y al mismo tiempo básicos y sencillos los cuales si te gusta este estilo los puedes recrear con prendas que son muy fáciles de combinar si quieren ver más contenido como éste que he mostrado el día de hoy las invito a que se suscriban a este canal y que me brinden su apoyo dejando un me gusta y no olviden compartir este vídeo y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.